Ok, 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 sale, sale pues, vas a tocarle algo bonito a la manera de su compa Max y su teclado Y esto suena y dice Para mi compa, Celsa Santiago Calentano Eso Yano Shikashi Yu, Nako Yoshi Yu, Yoshikushi Yuichi, Nakun Landon Kakashi, Nakun Tanitira, Pachiwa Liyuku, Chikwata Mibanyu, Gubiwaku Nilo Yano Shik Inspect. Yano Shikushi Yu, Negu YoyUnis, Nuki cres aw shikan Dani 슙 room XYZ, Nakun Serishiku Satuji Nelson Yano Shikushi Yuichi Yu, winds up above 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 below ¡Cuánto que canalla yo! 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 ¡Cuánto que canalla yo!